Fiesta de amor Aleluya, cantaremos en la fiesta el gran encuentro con Jesús. Aleluya, cantaremos en la fiesta el gran encuentro con Jesús. Esta fiesta, fiesta de fe, esta fiesta, fiesta de amor. Esta fiesta, fiesta de fe, esta fiesta, fiesta de amor. Aleluya, cantaremos en la iglesia el gran encuentro con Jesús. Aleluya, cantaremos en la iglesia el gran encuentro con Jesús. Señor, tú eres justo, tus mandamientos son rectos. Trata a tu siervo según tu misericordia. Hermanos y hermanas, tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre. La Santa Eucaristía pertenece a este día, martes 6 de septiembre, de la semana 23 del Tiempo Ordinario. Octavo día de la novena a nacimiento de María, a la Niña María. Tenga la bondad y se sienta en un momento. Quienes se encuentran aquí presencialmente en la parroquia de San Juan María Pianey. Buenas son de gracias a Dios y a la Virgen Santísima por el cumpleaños de la niña Sofi Polo Peña. Intenciones de su mamá de Pianey y su hermano Sammy. Buenas son de gracias a Santa Rita de Casia y a la Santísima Sangre de Cristo. Intenciones de Edelmira Barrios. Por el feliz término del embarazo de Daniela Camacho Mejía y su feliz parto del nacimiento de su hija María Paz. Al divino niño, la salud de Matías Adolfo Pertú Travecedo y del niño Gabriel de Jesús Polido Díaz, un primo. Al arcángel San Miguel, intenciones laborales y familiares del señor Ángelo de Núbila. La salud de Isabel Oviedo de Múnera, salud de Rafael Cera Alcalá. Salud de Magari Martínez por su éxito de su cirugía y pronta recuperación. Hoy, martes, al Señor de los Milagros, estamos en su novena por cierto. Y a Santa Marte, intenciones de la familia López Peña y Catia López. Recuperación de Jenny Ballestas, salud de la niña Luisa Fernanda Ibáñez, su pronta recuperación. Al arcángel de gracias de la familia Guarín Martínez, precisamente dando gracias por la salud de Don Leones y la de Alejandra Arango. Salud de Maritza Díaz y Evelia Castro de Gómez. Salud de Sergio Olvera y Julio Chahui. De Stephanie Martelo, de las hermanas María Carolina de Izapolo y Ángela Patricia de Izapolo. Al arcángel de gracias por la salud de Doña Judí de Esther. Al arcángel de gracias por la salud de Clary Cerda. El proyecto Villa Clara. Al sagrado corazón de Jesús y de María, intenciones de protección de la familia Costa. San Luis Fernando, Juan José, Alberto Alonso. María Cecilia, intenciones de María Claudia, Juliana y Carolina. Salud de Don Marco, José Ahumada, Sandoval. Las intenciones de sus hijos Camilo, Ahumada, Serje, María Alejandra y Juliana. Intenciones de Doña Fabiola, su esposa y madre. Intenciones y proyectos de las familias Morales, Serje, Chávez, Ahumada, familia Cuomo, Don John, Doña Mari. Salud de Clary Inés García Rodríguez y de Alberto Rodríguez García. Intenciones de las familias Rodríguez, García Rodríguez y Cormane. Hermano difunto, el señor Iván Rafael Verdugo de Moya, en sus tres años y cuatro meses, del día de ayer, lo encomienda a su señora madre, la señora Ana. María Eugenia Parodimo Villa, en sus meses más de fallecida, le encomienda a sus hijos y nietos. Don Rodrigo Rafael Barceló Martínez, lo encomienda a su esposa, hijas y nietos. También nuestra hermana difunta, Claudia Atencio. Don Jorge Octavio García Rodríguez, fallecido el día de ayer. Graciela Azcarro de Rosillo, en sus quince años de fallecida. Estos hermanos difuntos, Julio César Correa, en sus veintiún años, Profelina de Alba, en sus cuatro años, María de Jesús Correa, en sus dos años, María Mercedes Correa, en sus dos años, los encomienda a Doña Teotista Correa y su familia. Elvira Figueroa, en sus dos meses, su hermano Franco Marchena. Fanny Rodríguez Lascarro, en su natalicio. Heriberto Rafael Navarro Bisbal, también en su reciente natalicio. Gilberto Cerda, María Eugenia Palodimo Villa, Lodia Rosa Sandoval, Emidio José Humada, Manny Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez, su hijo Ramón Gómez Castro, Nicolás Javier Molina, Jorge Zagar Adames, Galo Serje Bustillo, Hernán Navia, Renor Jacir, Genio Cío, Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Vendec, Luis Díaz, padre Luis Díaz, hijo. Gracias por ver el video. De pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, de Cristo Jesús, su Hijo bendito, y del Espíritu Santo, estén con ustedes. Y con tu Espíritu. Al Señor, que es compasión, que es ternura, pidamos la gracia del perdón. Señor, ten misericordia en nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado, a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia en nosotros, Señor, ten misericordia en nosotros, Señor, ten misericordia en nosotros. Cristo, ten misericordia en nosotros, Señor, ten misericordia en nosotros. Oh, Dios, de quien nos viene la redención y se nos concede ser hijos adoptivos. Mira con bondad a quienes tanto amas y quienes creemos en Cristo, concedernos la verdadera libertad y la herencia eterna por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Vamos a escuchar atentos el mensaje del Señor en su palabra. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando uno de vosotros está en pleito con otro, ¿cómo tiene el descaro de llevarlo a un tribunal pagano y no al tribunal de los santos? ¿Habéis olvidado que los santos juzgarán para siempre el universo? Pues si vosotros vais a juzgar al mundo, no estaréis a la altura de juzgar en cosas pequeñas. Recordad que juzgaremos a ángeles, cuanto más asuntos de la vida ordinaria. De manera que para juzgar los asuntos ordinarios hay que ver que la iglesia no pinta nada, porque a nosotros os da vergüenza. ¿Es que no hay entre vosotros ningún entendido que sea capaz de arbitrar entre dos hermanos? No, Señor. Un hermano tiene que estar en pleito con otro, y además entre no creyentes. Desde cualquier punto de vista, ya es un fallo que haya pleito entre vosotros. No estaría mejor sufrir la injusticia, no estaría mejor dejarse robar. En cambio, somos nosotros, la iglesia, los injustos, y los ladrones son hermanos vuestros. Sabéis muy bien que la gente injusta no heredará el reino de Dios. No llaméis engaño a los inmorales, idólatras, adúlteros, invertidos, ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores o estafadores, porque ellos no heredarán el reino de Dios. Así que alguno de ustedes no coja por este camino. Nosotros, en cambio, nos hemos lavado, nos hemos consagrado, se nos han perdonado los pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios Te alabamos, Señor El Señor ama a su pueblo El Señor ama a su pueblo Cantad al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su creador Los hijos de Sion por su rey El Señor ama a su pueblo Alabad su nombre con danzas Cantadle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes El Señor ama a su pueblo Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca Es un honor para nuestro Dios El Señor ama a su pueblo Aleluya, aleluya El Señor es nuestro rey Aleluya, aleluya El Señor es nuestro rey Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor es nuestro rey El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del santo evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Subió Jesús a la montaña a orar Y pasó la noche orando a Dios Cuando se hizo de día Llamó a sus discípulos Escogió a doce de ellos Y los nombró apóstoles Simón, a quien le puso por nombre Pedro Y Andrés, su hermano Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé Mateo, Tomás Santiago de Alfeo Simón, apodado Celote Judas el de Santiago Y Judas Iscariote Que fue el que lo entregó Bajó del monte con ellos Y se paró en un llano Con un grupo grande De discípulos y de pueblo Procedente de toda Judea Y de Jerusalén De la costa de Tiro y de Sidón Venían a oírlo Ya que los curara De sus enfermedades Atormentados por los espíritus Inmundos quedaban curados Y la gente trataba de tocarlo Porque de él salió una fuerza Que los curaba a todos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden sentarse Creo que ya hemos hablado aquí una y otra vez Que los evangelios de Mateo Marcos y Juan Marcos y Lucas Se llaman sinópticos Porque el orden En el que ellos van Mostrando los acontecimientos Es tan parecido Que se puede hacer una sinopsis Con los tres evangelios Así puestos uno detrás del otro Y por ejemplo Esta parte de la escogencia de Jesús De un grupo grande de discípulos Se escoge un grupo pequeño de apóstoles Y con ellos Se va a decirles el sermón de la montaña En los tres evangelios está así Lo que pasa es que el sermón de la montaña de San Mateo Dura tres capítulos enteros El de San Lucas va a durar escasamente uno Y de San Mateo Marcos también escasamente uno Pero San Mateo se extiende en el sermón O por lo menos fue más detallado con ese sermón Mañana vamos a empezar a leer unas cuantas bienaventuranzas Que San Lucas le quedaron en la cabecita Escuchó a Jesús Y las puso ahí Pero el texto de hoy Que antecede al sermón de la montaña Tiene como tres cosas que quisiera que ustedes Las tuvieran en cuenta Primero Jesús antes de escoger a sus doce apóstoles Dentro del grupo de discípulos Pasó toda la noche en oración Nosotros que somos cristianos creyentes Nosotros que quisiéramos ser como Jesús, hijos de Dios Nosotros tenemos un lenguaje Y dice la Biblia La boca habla de lo que abunda en el corazón Jesús, ¿saben qué no le dijo Jesús a los discípulos? Anoche lo consulté con la almohada Y decidí Que detrás de este poco de discípulos Ustedes dos se vengan para acá A ver, que yo vaya llamando ¿Dónde está Tomás? ¿Mateo? ¿Juan? ¿Santiago? ¿Judas? No lo consultó con la almohada Lo hizo en oración Y en verdad que usted cuando usted diga eso Ay padre, pero usted sí es fregón Eso lo dice uno Pues es un decir Pues sí, es un decir, ¿verdad? Pero qué bonito que nuestro decir Hiciera como la Biblia La boca habla lo que abunda en el corazón Usted no se acuesta a consultar nada con la almohada Siempre se lo ha dicho Aunque parezca feo Consulte con la almohada Y lo primero que va a decir la almohada Es cámbiame que estoy muy babeada Eso es lo que va a decir la almohada Si la almohada hablara diría eso Cámbiame por otra que ya no aguanto más Baba tuya Entonces eso es lo que la almohada le va a decir Le decía a hablar De resto Vaya y consultelo con el Señor Ponga eso en oración Reza al Señor Es que si rezo padre me duermo enseguida Mejor todavía Así como San Jerónimo decía Que tu cara cansada Sea recibida por la página sagrada Que te duermas sobre la sagrada escritura Mejor que viendo televisión Viendo explosiones Viendo asesinatos Viendo cosas que después Están soñando una cantidad de cosas más malucas Ya ves si lo último que ves en televisión Es puro muerto Y puro asesinato Y pura cosa Que sea la palabra de Dios Que sea tu oración Duérmete orando Que bonito es Y verás que las decisiones Que vas a tomar el otro día Son muy buenas Aquí Jesús escogió doce apóstoles Usted dirá Pero escogió a uno traidor No importa Ese también iba Ese también Ese también tuvo su oportunidad Y ese también fue muy querido por Jesús Y cuando tomó la decisión de llamarlo No era para que lo traicionara Era porque pensaba Que iba a ser un buen muchacho También el Judas este Ese es una Segundo Esa decisión nuestra Ya la hemos hablado Varias veces aquí también Como ese círculo de participación Con respecto a Jesús Jesús tiene sus apóstoles Que son esa gente Que está ahí Día, noche, noche y día Que están con él Que conoce sus nombres Que conoce un poco Hasta su historia Esos que están Incondicionalmente Esos que cuando se fueron Un montón de discípulos Dicen En aquel momento Muchos discípulos Lo abandonaron Capítulo sexto De San Juan Y Jesús le dice Ustedes también quieren irse Pueden irse si quieren No nos vamos a ir Nosotros sabemos Y creemos Y sabemos Que tú eres el Mesías de Dios ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras De vida eterna Esos son los apóstoles El que está ahí El hombre O la mujer en este caso De las convicciones El apóstol es ese Que sabe Que está convencido Con quien está El discípulo puede Que hoy esté bien Y aprendiendo cosas Pero mañana se va Para otra parte Y pasado El discípulo siempre Vive aprendiendo Y aprendiendo Y aprendiendo Y no está malo eso Qué bueno Pero lo que pasa Es que hay que ser Apóstol también Hay que llevar La palabra Hay que entregar El Evangelio Entonces usted Si se queda como discípulo Yo no estoy diciendo Que no va a ir al cielo Seguramente que el cielo También es para los discípulos No dice que no Pero la gloria Es para el apóstol El que dice acá San Pablo Recuerden ustedes Ustedes van a juzgar Naciones Van a juzgar ángeles Van a juzgar el universo Los apóstoles Esos cuyos nombres Están escritos Allá en el libro De la vida Y tercero Dice este texto Aquí no lo dice Como tan literalmente Pero San Marco Si lo dice Que esos que Jesús Escogió Los escogió Para dos cosas Para que estuvieran Con él Y mandarlos A predicar Y en esos dos verbos Estar Y ser enviado Enviar Esta es la clave De nuestra vida cristiana Usted tiene primero Que estar con Jesús Llenarse de Jesús Conocer a Jesús Amar a Jesús Enamorarse de Jesús Para luego ser enviado Para que luego Lo manden Para alguna parte Para que luego Luego haga misión Nadie da De lo que no tiene Entonces usted Primero tenga Jesús en su corazón Tenga Dios En su corazón Tenga suficiente Fe en su corazón Tenga ganas De Dios Tenga sed Como la sierva De las torrentes De agua viva Y una vez Usted hace Esa sed de Dios Hace Esa sed de Jesús Usted va a poder Entregarlo Sea un buen discípulo Este con Jesús Para que después Sea un buen apóstol Sea enviado Por Jesús A la misión Discípulos misioneros Discípulos apóstoles Discípulos mártires Porque en estos momentos Ser testigo Del amor de Dios Ser testigo De Cristo resucitado De una u otra manera Tiene su cuota De martirio Y si no es ahora Será después Pero la cosa Está pintas En el mundo entero Así Me queridos hermanos Ustedes Si No digo yo Que algún día No van a entrar al cielo Siendo discípulos del Señor Seguramente que si Porque el discipulado Nunca termina Pero acuérdese Que hay un camino Que es el camino Más feliz Del apostolado Es ser de esos De adentro De esos conocidos Del Señor Esos comprometidos Con el Señor Que son los apóstoles ¿Nos va un poco más duro En la vida? Si Porque nos importan Más las cosas de Dios Nos importan más Las cosas de la iglesia Porque sufrimos Cuando sufre la iglesia Porque nos duele Las cosas de la fe Pero somos esos apóstoles Que seguramente El Señor Tiene hasta sus nombres Ahí Cada uno Dos ciento cuarenta y cuatro Discípulos Difícilmente Va usted a encontrar En la vida Sus nombres Los apóstoles Ahí están Hasta el que falló Tiene su nombre Se llama Judas Y Cariote Ahí está Con su nombre Entonces hay que buscar Ser un buen apóstol Del Señor Para que Sea esa la respuesta De Dios Padre De Dios Hijo En su oración A quien escojo Como apóstol A quien escojo Como servidor A quien escojo Como para enviarlo Aquí estoy Señor Yo iré Mándame a mí Alabado sea el nombre Amigo Permaneceres Para siempre Nuestro amor En todo Mi nuevo Mandamiento Por el cual Los reconocerán Dios sabe Los unos a los otros Como Dios Amé Hasta mi vida Entregar Tomar y comer Este es mi cuerpo Que se entrega Por vuestra salud Tomar y comer Este es mi sangre Que yo derramé Por vosotros Por vosotros De la cruz Oren hermanos Conmigo Para que nuestro sacrificio No es el sacrificio De Jesucristo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Oh Dios En verdad En verdad Es justo Alte gracias Padre Santo Y proclamar Tus maravillas Señor Dios Onipotente Alabar y bendecir Y proclamar Tu gloria En esta memoria Del nacimiento De María Santísima Porque ella Porque ella concibió A tu único hijo Por obra Del Espíritu Santo Y conservando La gloria De su virginidad Hizo resplandecer Sobre el mundo La luz eterna Jesucristo Señor nuestro Por él Los ángeles Y sus arcángeles Cantan sin cesar El himno De tu alabanza Santo Santo, santo, santo Santo, santo Es el Señor Santo, santo, santo Santo, santo Es el Señor Oh sana En el cielo Oh sana En la tierra Bendito El que viene En el nombre En el nombre En el Señor Santo, santo, santo Santo, santo Es el Señor Santo, santo Santo, santo Santo, santo Es el Señor Santo eres en verdad Señor Y es la fuente De toda la santidad Te rogamos Que envíes Tu Espíritu Sobre este pan Y este vino Lo transformes Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De tu muy amado Hijo Jesucristo Cuando le ven Entregar su vida Por nuestra salvación Estando a la mesa Con sus discípulos Tomó el pan En sus manos Te dio gracias Te bendijo Lo partió Y se lo dio Diciendo Tomad y comed Todos Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Señor Señor mío Y Dios mío De mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Con el vino Te dio gracias Con la Plegaria de bendición Le pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todo usted Porque este ser De cáliz Y me sangaré Sangre De la alianza Navidad Eterna Que sea derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Este es hermanos El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre bueno Celebramos este memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de la vida El cáliz De la salvación Te damos gracias Porque nos hiciste Dignos de estar En tu presencia Te pedimos Humildes Que sea el Espíritu Santo Que nos congregue En la unidad A los que participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Que bendigas A tu iglesia Peregrina Al Papa Francisco Arzo Bipo Pablo Mocio Víctor A todos los pastores Que confebelan Por tu rebaño Llevaros a la perfección De la caridad En esta tarde Recuerda A todos tus hijos Difuntos Don Iván Rafael Verdugo de Moya María Eugenia Aparo de Movilla Rodrigo Rafael Bárcelo Martínez Claudia Tencio Jorge Octavio García Rodríguez Graciela Lascaro De Rosillo Julio César Correa Orfelina De Alba María De Jesús Correa María Mercedes Correa Elvira Figueroa Fanny Rodríguez Lascaro Heriberto Rafael Navarro Bisbal Gilberto Cerda Elodia Rosa Sandoval De Ahumada Emidio José Ahumada Manny Nieto Coco Reyes Doctor Ramón Gómez Luis Ramón Gómez Castro Nicolás Javier Molina Deraoz Jorge Zaradámez Galo Sergio Bustillo Hernán Navia Leonor Jacir Genio Cío Gabriel Eduardo Jacobo Alfonso Acosta Vendén Luis Eduardo Díaz Padre Luis Díaz Hijo A todos los filetifuntos Admitelos Padre En la contemplación de tu rostro en el cielo Llévalos a la plenitud de la vida En la resurrección Ten misericordia de todos nosotros De la vida y cumpleaños De la niña Sofi Polo Peña Ten misericordia De Daniela Camacho De su embarazo Nacimiento de su hijo Ten misericordia Señor De todas las personas Que nos piden oración Por la salud De sus enfermos Los planes y proyectos De las familias Todos los oferentes Congregantes De esta Eucaristía De los devotos De la niña María Y de la divina infanta Ten misericordia Señor De todos nosotros Y así con María La Virgen Bienaventurada Santa Marta Santa Rita de Casia San Juan María Vianey Nuestro Patrono Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos Padre Nuestro Padre Nuestro Padre Nuestro Y el Señor Y el Señor Que todos los males Libranos Padre Bueno Y concedenos La paz Para que Ayudados por tu amor Ayudados por tu misericordia Nos veamos Libres de pecados Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa Unidad De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesús Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No veas pues Nuestro pecado Sino nuestra fe En ti Que es la fe De la iglesia Conforme a tu palabra Concedenos Paz Y unidad Tú que ves Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz de Cristo Este con todos ustedes Y con tu espíritu Regálense unos a otros La paz El reino De Dios Que quita Todos los Pecados Ven 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 En fiedad De mi Señor En fiedad De mi Señor En fiedad De mi Señor Y danos La paz En locales Y sacerdicto Jesús El Cordero De Dios Es el que quita El pecado Del mundo Y aventurados Ustedes Que han sido Invitados Al banquete De bodas Del Cordero Señor No soy digno Que entres De mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Siervo Bueno Y fiel Paz Al banquete De tu Señor Amén Amén Tú me llamas Por mi nombre Por mi nombre Cada día Tú me llamas Señor Dios me ofreces Una vida Limpia y pura Una vida Sin pecado Ni maldad Señor Señor Nada tengo Para darte Solamente Te ofrezco Por mi vida Por mi vida Para que la uses Tú Señor Haz de mí Un siervo útil Y que anuncie El mensaje El mensaje De la cruz Comunión espiritual Creo Jesús Mío Que estás Real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese Recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Amén Poncele Señor El descanso eterno Brille para ellos La luz perpetua Poncele Señor El descanso eterno Brille para ellos La luz perpetua Todos nuestros Mados difuntos Iván Rafael María Eugenia Rodrigo Rafael Claudia Jorge Octavio Graciela Julio César Orfelina María de Jesús María Mercedes Elvira Fanny Heriberto Rafael Gilberto Elodia Rosa Emilio José Manny Coco Doctor Ramón Su hijo de Ramón Nicolás Javier Jorge Galo Hernán Leonor Gene Gabriel Eduardo Jacobo Alfonso Luis Eduardo Padre Luis Eduardo Hijo Por la infinita misericordia y ternura de Dios Descanse en paz Amén Amén Oremos Concede Señor a tus fieles a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y con el alimento del sacramento celestial aprovecha de tal manera tan grandes dones de tu amado hijo que siempre merezcamos ser partícipes de su vida por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a sentarnos para escuchar y participar del octavo día de la novena de la niña María de su natividad Oración inicial Oh bienaventurada siempre Virgen María elegida y destinada desde la eternidad para ser la madre del hijo único del Padre Dios anunciada por los profetas esperada de los patriarcas y deseada de todas las generaciones sagrario y templo vivo del Espíritu Santo sol sin mancha porque fuiste concebida sin pecado original Señora del cielo y de la tierra reina de los ángeles nosotros humildemente te veneramos y nos alegramos de la solemne conmemoración anual de tu augusto nacimiento y desde lo más íntimo de nuestro ser te suplicamos que te dignes benignísima venir a nacer espiritualmente en nuestras almas y corazones para que cautivados por vuestra amabilidad y dulzura vivamos siempre unidos a tu dulcísimo y amabilísimo inmaculado corazón Amén día día octavo te saludamos oh amada niña y veneramos tu santísimo cuerpecito los sagrados pañales en que fuiste envuelta y la sagrada cuna en que estuviste acostada y bendecimos el punto y momento en que naciste te saludamos como lo hizo el arcángel San Gabriel Santa Isabel y la iglesia toda Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oración final oh graciosísima niña que con tu feliz nacimiento has consolado al mundo alegrado al cielo y aterrado al infierno habéis dado ayuda a los caídos consuelo a los tristes salud a los enfermos y alegría a todos os suplicamos con los más fervorosos afectos que nazcas espiritualmente con tu santo amor en nuestras almas renueva nuestro espíritu para que te sirvamos enciende de nuevo nuestro corazón para que te amemos y ya florecer en nosotras aquellas virtudes con las que podamos hacernos siempre más agradables a esos tus ojos misericordiosos oh María que podamos experimentar los saludables efectos de tu suavísimo nombre que la invocación de este nombre nos sirva de alivio en los trabajos de esperanza en los peligros de escudo en las tentaciones de aliento en la muerte sea el dulce nombre de María como la miel en la boca la melodía en el oído y el júbilo en el corazón amén como les comentaba al principio de la de la novena de la eucaristía pues gracias a las donaciones tanto en elementos de mercado como en dinero hemos podido armar hasta ahora treinta y seis mercados buenos en unas bolsas que conseguimos muy lindas muy bonitas que también le sirven mucho a las personas un fique plástico algo así más o menos es lo que es esa bolsa así que estamos bien con eso si ustedes dicen padre iba a llevar unas cosas como hoy don Gabriel que nosotros aquí no importa los mercaditos los hacemos más más llenos todavía o hacemos otros cuantos más que nos llevamos hasta los cuarenta como dice el señor Jesús los pobres siempre los tendremos con nosotros como oportunidad de hacer el bien eso no va a faltar lo mismo con los dulces vamos a tener suficientes golosinas dulces galletitas para los niños y las personas que vengan a la parte festiva de esta celebración y las demás cosas nuestras flores nuestros globos hay personas que nos han ofrecido estaré pendiente mañana miércoles y preguntarles bueno ya que traigan las cositas aquí para que todo esté en su punto y en su lugar de resto bendecir al señor por todos ustedes no sé si María José preparaste la canción hoy también si ah bueno entonces terminamos la novena con el canto de la niña María que hemos preparado aquí en esta parroquia es inédito nuestro y después damos la bendición listo pues la niña María la primera obra de Dios fue tu padre y su santo eres fruto del amor niña María niña María fue dilema del señor llena de bonitos dones que el Espíritu te dio la niña más consentida de toda la creación porque fue su vida para llevar solo amor y con mi cumpleaños te vengo a felicitar por eso te traigo flores para que adormes al perdiño niña María mi cumpleaños del señor y desde tu nacimiento preparó tu corazón niña María la más dulce y tierna flor lista para ser un día la madre del Salvador la niña más consentida mejoriza la creación porque fuiste la exogida para llevar solo amor hoy por ser tu cumpleaños se vengo a felicitar por eso te traigo flores para cada uno de tu alcantar niña niña María mi niña angelical con la voz de Dios yo me voy a creer es mi niña de gritar niña María tienes la gracia de Dios eres candida y humilde niña de mi corazón es tu alma tan hermosa de pura sin igual yo quiero tenerte siempre para amarte más y más hoy por ser tu cumpleaños te vengo a felicitar por eso te traigo flores para que adormen tan hermosa niña niña María niña María mi mensaje a Dios de amor el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes sobre sus familias y hogares y permanezca para siempre con el auxilio de María Santísima de su natividad pueden todos ir en paz damos gracias a Dios que sean todos una tarde muy feliz y una noche muy llena de Dios gracias Padre igualmente junto a ti María como niño quiero estar tómame en tus brazos y amén mi caminar quiero que me eduques que me enseñes a besar hazme transparente lléname de paz Madre 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 CC por Antarctica Films Argentina